Nos encontramos en el Ayuntamiento de Serranillos del Valle para ver la inauguración del primer vehículo eléctrico en alquiler que estará a disposición de los vecinos de este municipio a partir de ahora. El alcalde de Serranillos del Valle, junto a los concejales de Medio Ambiente y de Movilidad, José Gamboa, propietario de Concesionarios Gamboa, y la marca Hyundai, representada por Jorge Talacena, presentaron este plan VIVE. Tenemos un problema de movilidad, sobre todo, ya sabemos que aquí no tenemos metros, no tenemos cercanías, tenemos solamente dos autobuses interurbanos, tenemos un problema de movilidad grave y que, bueno, cuando estamos peleando dentro de la Comunidad de Madrid, todavía por rato poblacional, pues estamos escasos. Hemos buscado una solución que se nos dio gracias a Hyundai, a la marca, en este caso sobre todo al Concesionario Gamboa, que es el que ha apostado por Serranillos del Valle, en ofrecernos una posibilidad de un vehículo de alquiler, pues como hacen municipios como Madrid, o sea, la provincia de Madrid, la capital de España, que tiene vehículos de alquiler, que evidentemente por población pueden tener muchas más alquiler masivas, no solamente vehículos, sino también patinetes, como bicicletas, ya sabes que se hacen. Bueno, aquí vamos a empezar por un vehículo. Un Hyundai Kona EV, un coche 100% eléctrico con el que la localidad apuesta por el cuidado medioambiental y la innovación tecnológica. Es un vehículo de bajas emisiones que permite a los usuarios movilizarse sin ningún tipo de restricción. Además, el alcalde ofreció una serie de declaraciones sobre esta iniciativa pionera en el sur de Madrid. Ser mayor de 25 años, tener 3 años de antigüedad del carnet, que es lo que nos exige el seguro, porque si no tienes esos requisitos el seguro no te cubre, y lógicamente que se asentara en el municipio. Y luego descargarte la aplicación, ya todo es muy sencillo, porque es como alquilar un patinete en Madrid. Llegas, lo abres, te lo llevas, vienes, lo cierras, pasas la tarjetita al lector para que se ponga a cargar, cierras el vehículo, finalizas la reserva y se acabó. Muy sencillo. Tú puedes cogerlo cuando quieras. Imagínate que ahora son las 13 y 10 minutos en este momento, lo quiero coger a las 13 y 20. Pues lo puedes coger y lógicamente eliges si lo coges una hora, hora y media, dos horas, y todo va en proporción a los ratios de precios. La primera hora son 8 euros y te incluyen 20 kilómetros en esos 8 euros. Imagínate que tú lo coges para ir aquí al médico, para ir al supermercado y dejarlo. Pues como has hecho menos de 20 kilómetros, solo vas a pagar 8 euros por tener coche una hora a tu disposición. Que lo quieres dos horas son 8 euros la primera hora y 6 euros la segunda hora. Que lo quieres 24 horas son 60 euros. Y en esa proporción se van reduciendo o ampliándolo rápido. Vamos a dejarlo en 24 horas máximo para que todo el mundo tenga acceso al vehículo, que no lo coja alguien una semana y nadie pueda usarlo más. Entonces, para que tengamos ese movimiento, que todo el mundo lo pruebe. Que vemos que nos solicitan gente, oye, 48 horas para usar un fin de semana, pues no lo plantearemos, pero inicialmente con 24 horas creo que vamos bien. Que igual luego a lo mejor hay que reducirlo, porque es mucho y nadie lo usa 24 horas. Pues a lo mejor 12 horas, no lo sé. Pero en principio está puesto máximo 24 horas. De momento vamos a implantar este modelo. De momento, cuando los usuarios empiecen a usarlo, vamos a dejar un tiempo de implantación, como he dicho. Vamos a tener unos 3 meses para que la gente lo utilice bien, lo pruebe y demás. Y ya a partir del tercer mes es como ya haremos el sondeo, decir, está bien, cómo va, necesitamos más, necesitamos más. En principio, con este, yo creo que para este año vamos bien. Si necesitamos más, nos plantearemos para el año que viene, si hay usuarios, dos, tres o los que sean, y ser un ejemplo de movilidad en la zona sur de Madrid. Con esta iniciativa queda patente la apuesta medioambiental del Consistorio Local de Serranillos del Valle.